¡Hola! ...como un perro, pero no rogó por su vida ni una sola vez. Mi Vasily murió en una piscina elegante como un hombre. Gracias. Lamento lo de tu hermano. Me voy a ir de Yara. Tú también deberías irte antes de que Ben B te traicione. ¡Kusok, idiota! Jamal debía haber venido a este país olvidado, por Dios. Bueno, 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 se ha quedado aquí Dimitri. Vale, su hermano ha muerto y su hermano está ahogado en la piscina. Así que vamos a la piscina. Hostia, la que tiene aquí montada, ¿no? Estos son los del ejército, ¿no? Ahogando a todos los... los Yaranus. Tengo la llave. ¿Ya tienes mi llave? Sí. La encontré en el cadáver de tu amigo ruso. Ah, Rojas. Esa llave abre una caja en el Hotel Villa Judía. Necesito el libro negro que está ahí adentro. ¿Qué tiene ese libro? Para ti. La libertad de Paolo. Vale. Ah, ¿tenemos que ir al Hotel Villa Judía? Vale, no sé por qué he pensado que el hotel era este. No, no, tenemos que irnos de aquí. De hecho, tenemos que irnos bastante lejos de aquí. A ver, lo que no sé es si nos llevamos esto o qué. A ver, ¿esto lo puedo escanear o qué? Voy a pegar aquí un escaneo. Vale, ya la lancha esta. Que tiene buena pinta la lancha esta para llevárnosla a donde tengamos que ir. Eh... Sí, podemos usar esto. Hostias, está en la otra punta. A ver, puedo usar la lancha para irme de aquí, pero tampoco... Tampoco muy lejos, eh. No sé si por aquí, por el agua, podría meterla, llegar al campamento, desde aquí sacar un coche. Bueno, realmente puedo pedir un coche en cualquier sitio, tío. No me he acordado que puedo pedir un coche en cualquier sitio. Bueno, de momento este trayecto lo vamos a hacer en... En lancha. Y venga, vamos a ir a por ese... A por ese libro negro. Vamos a ir a por un libro negro. Que va a conseguir la libertad de Paolo. Una vez consigamos la libertad de Paolo, pues ya Paolo dejará de ser tan gilipollas. Y empezará a... A hacer cositas en contra de María Marquesa. Y empezará a pensárselo de unirse a la libertad. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Eh... Parece que puedo seguir por aquí. Mientras pueda seguir avanzando, voy a seguir avanzando. Hasta que ya... No lleguemos a más. Que casi que va a ser ya, ¿no? Voy a seguir acelerando todo lo que pueda. Ah, espérate. Es que esto lleva aquí... Claro, es que esto no necesita agua. Esto lleva ahí un propulsor atrás. No necesitamos... Necesariamente ir por el agua. Pues ya ves, pues si no necesitamos ir por el agua, maravilloso. A ver si no tengo que poner mal a buscar otro vehículo ni nada. Vale. Eso sí, no necesito ir por el agua, pero tampoco puedo ir chocándome con los árboles. Vale, 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 vale. ¿Esto lo puedo atravesar? No. No, esas raíces... Estas raíces están bien clavadas ahí, eh. A ver... Este sí lo puedo reventar, ¿no? Tampoco, tío. Pensaba que este árbol sí voy a poder reventarlo. Este sí, ¿no? Este árbolito de mierda, sí. Joder, tío. Madre mía, que cantidad de árboles por aquí, madre mía. Pero tampoco me voy a bajar porque estamos casi a 500 metros. Es que es bastante distancia. Es que es bastante distancia, tío. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Estoy empezando a ponerme... Estoy empezando a ponerme malo. Voy a bajarme. Voy a bajarme, aunque estemos lejos, tío. Aunque estemos lejos. Por aquí tampoco puedo sacar ningún coche, tío. Mucha zona pantanosa por aquí, eh. Demasiada. Para mi gusto. Demasiada zona pantanosa. Eh... Para aquí parece que hace falta... Pues un helicóptero, eh. Clarísimo. Aunque ya en la parte del este he necesitado un helicóptero porque había muchísima montaña y apenas había carretera. Pero es que aquí... En cuanto todo un pantano... Pues... Casi que más de lo mismo, eh. No sé por dónde estoy yendo, tío. A ver... Estoy atravesando toda la zona del pantano. Y aquí también hay más pantano, ¿veis? Todo esto también parece pantano, tío. Está todo... Todo de pantano esto, eh. Todo pantanoso. Estamos en teoría cerca. A un ciento metros. Está bien, gente. Se ve ya ahí delante. El hotel. O no. Bueno, no sé si esto es un hotel o... O esto es un pueblo o algo así. Parece más un pueblo, ¿no? Y... Y el hotel será parte del pueblo. Todo no es restringida, esto. Joder. Pues nada, mientras no haya muchos soldados tocando los huevos. Hay uno ahí arriba. Es un francotirador. Joder, que no lo hay, tío. ¿Ha gritado el resto? Y... Qué sorpresa. Los militares están aquí. Sí, no lo esperaba yo tampoco, eh. En vez estoy en el... Y también el ejército. Pero creo que eso ya lo sabías. Las pequeñas sorpresas le dan un encanto a la vida. Basta de tonterías. Déjame adivinar. Quieres que acabe con ellos, ¿no? ¿Ves? Con eso me caes bien, Rojas. No mates a esos soldados por mí. Hazlo por Paolo. Sí, hazlo por Paolo. ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? Bueno, el sigilo ya veis que no estoy haciendo lo más mío. ¿Vale? Vale, están alerta, pero... ¿Quién me ha visto? Venga, crack. Vuelve a por más, eh. Vuelve a por más. ¿Se quiere uno? ¿Dónde? Adiós. Estoy todos muertos, tío. Estáis todos muertísimos. Y no voy a perder, chicos, ni el tiempo cogiendo recursos, tío. Ya no me hace falta recursos para nada. Solo me hace falta para... Ostias. Hay una trampa ahí. Casi me la como. Los recursos solo me hacen falta ya para las operaciones de bandido. Porque ya las construcciones están hechas todas. Realmente parece que no, pero se pierde bastante tiempo cogiendo todos los recursos, tío. Esto, por ejemplo, si lo voy a coger, que son pesos y... Y pesos y... Si me vienen bien. Vale, encuentro y abre la caja fuerte. Venga, ahora... Ahora vamos a lo que tenemos que ir. Primero... A ver, porque aquí hay información sobre algún puesto, sobre alguna cosita. Y vamos a coger esa información. Pues yo estoy diciendo que no me hace falta y cojo plástico. A ver... Sube. Hace falta llave del restaurante. Hace falta llave del restaurante. No hay otra entrada. Ostias. La llave del restaurante la tendrás tú, ¿no? Carne de jutía, carne de cocodrilo y ahora no... Carne de jutía, porque el cocodrilo se ha comido la jutía. Ostias, qué bueno eso. Que por cierto, he visto al cocodrilo y he dicho, tío, tenemos a guapo, tenemos a chorizo, tenemos a chicharrón. Que se venga alguno. Vale, y ahora... Hace falta la llave del restaurante. No puede subir aquí. No, no puedo subir aquí. ¿Veo por el agua? Amigo. Amigo, era por aquí. Vale. Habría que colarse nadando. Vale, pues aquí hay muchas cosas. Eh... Bueno, no me voy a poner a coger tonterías. Así que voy a abrir eso, coge esto... Tenemos el libro negro. Lo logré. Tengo tu libro. Y aquí. Información. Baloncoco de hielo gigante, no sé qué. Descuace de residuos peligrosos. Santa Fenty. Eres una linda tusa. ¿Eso es lo que crees que soy? Demuéstrame lo contrario. No tengo que demostrarte nada. Solo dime dónde te veo. Estoy del otro lado del puente norte del hotel. Vamos para allá. ¿Pero todo esto es el hotel? Me lo da locura, ¿no? Joder. ¿Qué es eso? ¿Un jodrilo o algo? Sí, seguramente, ¿no? Vamos a ver un jodrilo. Vale, todo esto por un libro. El libro debe tener información importante. Dani. Si no, no se armaría tanto por un libro. Aquí hay material de las FND, ¿no? Yo diría que sí. Aquí está. Ahí está Dembé. Y aquí antes de hablar con Dembé. Vale. Dembé, ¿qué pasa? Gracias por asegurar mi nuevo puerto. Pensé que querías el libro de la caja fuerte. Y no puedo tener ambos. Aunque el Hotel Villa Judía es el verdadero premio, ese es el mejor puerto de contrabando en la costa sur. Solo necesitabas a alguien que eliminara la competencia. Los rusos se volvieron ricos en este lugar. Ahora que tengo su libro de funcionarios corruptos, ese dinero será todo mío. Terminamos por hoy. Pero tú y yo aún tenemos cosas pendientes, Rojas. Ya pagaste parte de la deuda de Paolo, pero falta. No te preocupes. Tengo más trabajo para ti. Ah, qué bien. ¿Y si te pego un tiro yo ahora mismo? ¿Qué pasa? Pasa que... Bueno, pasa que no cuela. No cuela, ¿no? No cuela, pero si le pego un tiro a estos dos también, ¿qué? ¿Qué? ¿La vas a levantar tú? ¿La vas a levantar tú? ¿Eh? Que realmente podría matarlo así como acabo de hacer y ya está. Y muerto. En fin, eh... Vale, eso está escaneado, está escaneado. A ver, algún vehículo más por aquí. ¿Esto de aquí? Vale, eh... ¿Y qué hago? ¿Se reunió con quién? ¿Con bicho? ¿Con bicho? ¿El bicho? ¿El bicho? ¿Vamos a reunir con el bicho? Eh... A ver, ¿para llegar hasta aquí? Madre mía, la vuelta que tengo que dar porque aquí es todo pantano. Nada, nada, nada. Pegamos un viaje rápido. Ojalá estar en PlayStation 5 y que eso fuese más rápido. Pero bueno, es que tío, no voy a pegarme todo ese giro, la verdad. Ni de coña. Es que ni de coña. Pues nada, pues vamos a ver. Valle de oro. Valle de oro. Máximas mudanzas. Hemos hecho ya la primera visión de Paolo. Estamos saldando la deuda con Ben B. Este narcotraficante. Que quería el libro negro porque el libro negro lo que tenía era los funcionarios corruptos que tenían comprado los rusos. Y ahora pues los va a comprar Ben B. Evidentemente. Va a sustituir a los rusos. ¿Y después de esto qué? Pues después de esto vamos a ver qué nos cuenta el bicho. Pero estamos comenzando por aquí. Hemos conocido ya varios personajes. Paolo. Talía. Bicho. Y ahora Ben B. Y los rusos. Bueno, no se puede considerar los rusos un personaje demasiado relevante. Aquí hay una historia. Aquí hay una historia de Llorana. Secundaria. No sé si es el momento de hacerlo, pero... Pero bueno. Ahí está. Hay que tenerla en cuenta. Porque aquí hay un... Hay un acompañante nuevo aquí en Máximas Matanzas. Venga bicho, cuéntame. ¿Qué pasa? Ya sabes que soy un DJ de radio excelente. Ok, no es cierto, pero me inspiraste, Dani. Con tu lucha. Sueño con mi voz mensual. La música de Máximas Matanzas y el mensaje de libertad sonando en todas las frecuencias. La llamo... Radio Libertad. Sueño con que pintes el logo sobre la propaganda de mierda de María Marquesa. Aquí hay pintura en aerosol y algunas bombas que hice para que repartir pamfletos sea más fácil. ¿Está bien? Propaganda enemiga directo hacia ellos. Me dio escalofríos. ¿Lo sentiste? ¿Allá abajo? No. Ok, ¿solo yo? Sí, sólo tú. Sólo tú. Sólo tú, bicho. Sólo tú, bicho. Que te vienes un poquito arriba, eh. Quiero que Talia y Paolo vean esta mierda. Vale, sí. Bueno, yo no sé si quiero que lo vean. Yo lo que quiero saber es dónde está esto. Vale, tenemos que ir de nuevo a ciudad. Ah, y no puedo hacer viajes rápido. Porque hay otra vez allí a pata, tío. ¿Aquí hay helicópteros? Sí. Y encima no hay helicópteros aquí. Solo hay coches. Tócate los huevos. Ah, tócate los huevos. Tócate los huevos. Pues nada, pues... Pues vamos. ¿Qué quieres que diga? Pues vamos. Vamos a salir del pantano. Y nos vamos directos a la ciudad. Sácame otra vez el coche de este volador. Vale, pero ahora sin liarla. Ahora en el momento en el que vea que espacio habré restringido, dejo de liarla. Vale, y ahora parece que tampoco llueve, así que... Menos molestias. Venga, vamos a salir de aquí. Vámonos. No sé qué es esto que está sonando, pero venga. Activa la palanquita. Y nos marcamos aquí un vuelo rápido. ¿Cómo? Ahora. No sé por qué antes ha bajado. Vale, voy a ir por el aire. Y en el momento en el que empiecen a decirme espacio restringido, pues bajaré. Y ya está. Pero tío, si todo esto lo podemos hacer así por el aire. Me quito el hecho de estar cogiendo curvas. Es que es bastante más cómodo, ¿sabes? Y además así no desliza el coche abajo. Nada, 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 nada. ¿Por qué explotar? ¿Por qué explotar? ¿Por qué ha explotado, tío? Si había sacado ya las ruedas. ¿Por qué explotado, tío? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué explotado, tío, al impactar con el suelo? He quitado las ruedas. He sacado las ruedas. Bueno. Y tampoco he caído tan rápido. No lo entiendo. De hecho, antes cuando ha explotado el hotel ha sido por lo mismo, creo. Porque creo que no me había dado a mí ningún misil todavía. Pues nada, pues tócate los huevos. ¿Qué quieres que te diga? Tócate los huevos. No entiendo qué hace aquí el juego. ¿Y ahora qué? ¿Dónde me vas a sacar? ¿Me vas a sacar en medio de la nada? ¿O me vas a sacar otra vez en el campamento? Pues me va a sacar en medio de la nada. Que me traiga el coche de Juan. Sí, aquí veo el vehículo. Baja, anda. Bueno, tenemos así personalizado y tal. Bueno, este coche está bastante bien, la verdad. Por aquí en el tubo de escape tenemos minas. Bueno, no está mal el coche. No está mal. Vámonos, chicharrón. Vámonos a la ciudad. Otra vez. A la ciudad ahora que no me ha dejado hacer viaje rápido, por cierto. Y aquí en medio de un puesto de control. ¿Puedo pasar? Que soy un perro sin dueño. Que se me ha quitado el sueño. Que he perdido el apellido. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me he reventado las ruedas? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me he reventado las ruedas? ¿En serio? ¿Dónde está la alarma? ¿La alarma? Lo he activado. Lo he activado. Pero vamos a ver. ¿No puedo pasar por un puesto de control como si nada? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedo pasar por el puesto de control? Lo que yo no entiendo es eso. ¿Por qué no puedo pasar por el puesto de control? ¿Y por qué pueden pasar otros coches? ¿Por qué de repente paso yo y se me pinchan las ruedas? Es que no entiendo. He pasado tranquilamente. He pasado muy despacio. Ya estáis todos muertos, venga. A vuestra casa, joder. Vaya tela, tío. Vaya tela. No quería hacer el puesto de control. Quería pasar lentamente a ver si no había ningún problema. Pero sí, sí había problema. Aquí pasa todo el mundo menos yo. Intento pasar yo y no lo dejan pasar. No lo entiendo. ¿Qué pasa? He hecho algo. Bueno, llevo una torreta encima del coche, pero... Pero más allá de eso no he hecho nada. El coche ha desaparecido. El coche está allí delante reventadísimo. Bueno, hola, buenas tardes. Dame información. Joder. Ya empezamos, tío. Ya empezamos. ¿Qué queréis vosotros ahora? ¿Os queréis morir, tío? ¿Os queréis morir? Venga, muertos. ¿Otro más? ¿Pero queréis dejar de pasar por aquí, tío? ¿Queréis dejarme ya de hablar con esta señora? Venga, ya no hay nadie. Ya no hay nadie. ¿Quién anda ahí? ¿Quién queda? ¿Alguien vivo? Cuidado con ese camión. ¿Qué no están muertos ya? Es que ya no hay nadie vivo, ojo mujer. Déjame hablar contigo. Dame información. Venga, dame información. Venga, sí. Voy a visitar al doctor Yanni Dávalos. Él puede ayudarte a aclarar la mente. Venga, historia de Yarana. Perfecto. Historia de Yarana del doctor Dani Ávalos. Hay un cuerpo aquí. Sí, ahí hay un camión ahora. Bueno, ocupados vosotros que yo... Yo voy a recoger por aquí. Material de las FND. Lo que haya por aquí. Medicina no. Aquí. Material de las FND. Me lo llevo. Para mí. Y yo me voy de aquí, pero ya. Qué pesados sois, tío. Qué pesados sois, tío. En serio. ¿Queréis morir ya, tío? ¿Queréis morir ya? Si acabamos de quitarles a este puesto, tío. A ver, chicharrón, ataca allí. Chicharrón, ataca allí. Mientras yo intento reparar esto. No sé si le he restaurado los neumáticos. A ver. O tengo que probarlo. Sí. Voy a dejar. Ya funciona el coche. Vámonos. Chicharrón necesita ayuda. Bueno, chicharrón. En otro momento será. A ver. ¿Aquí qué pasa? No, 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 no. Esto, esto que era un soldado, un agente doble a estos o qué? Tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que sí, joder. Es que me has pillado justo bajando en el coche con el arma en mano, tío. Un tonto tan muerto. Pero hubiese esperado un segundo más. Me habría dejado vivir. Claro, realmente no. Le habría sacado la información y lo habría matado. Venga. Zona de caza de Jutías. Muy bien, la zona de caza de Jutías. Muy bien. Me interesa a todo el mundo eso. Vámonos. Por favor, me dejáis de parar ya en vuestros control y con cosas. Puedo llegar ya a mi ubicación sin problemas. Gracias. Que por cierto, haciendo las armas y los vehículos de manitas y todas estas cosas que hacen, no sé cómo no hay un coche de manitas que sea como el buggy este que vuela. La verdad. El coche este de Juan, por ejemplo, podría haber puesto que fuese volador también. Total. Si Juan es capaz de crear mochilas con... Que lanza misiles. Y es capaz de crear un helicóptero con tres tonterías. Estoy seguro que sería capaz de crear un coche que también volase. De hecho, si alguien lo ha creado, Juan podría crearlo. ¿Me puedo colar ya por aquí o qué? Sé que esto es dirección contraria, pero vamos. Antes se ha dado toda la vuelta para nada cuando me puedo colar por aquí. A ver. Veo a segunda. Vamos a segunda. Madre mía, madre mía, madre mía. Lo hemos liado aquí un poquito. ¿Qué te alarma? ¿Qué te alarma? ¿Qué te alarma? Carajo, ya era hora. Avanzas más despacio que mi caca después de comer muchos plátanos. Cálmate, bicho. ¿Y qué esperas? Pinta los carteles, planta las bombas, corre la maldita voz. Radio Libertad espera su nacimiento. ¡Córrele, rápido! Vaya lugar para activar las bombas panfletarias. ¿Qué podría salir mal al colocar explosivos en una zona fuga? A ver. Vale, sí, sí. Sé cómo son los carteles. Como en la de allá arriba, ¿no? Ya, tío. Me lo doy. Quita, quita, quita. Quita, quita, quita. Quita, quita, quita. Vale. Eh, joder. Soldados por aquí. En cuanto vean el cadáver se van a alertar, eh. Pero yo ahora mismo soy un civil más. No estoy haciendo nada. Vale, necesito encontrar los carteles estos. Esto solo... Esto no lo puedo pintar, ¿no? Los pondré en botas de basura por la plaza cerca de la iglesia. Las bombas panfletarias. ¿Qué crees que hace? No lo saco en la basura. No hay nada que ver aquí. Vamos a ver. ¿A qué ha venido este tío? ¿Por qué de repente ha venido a atacarme el tío este? Pues no lo sé, porque ha venido de repente a atacarme. Vale. Bombas panfletarias. Una apuesta. Vamos a buscar las demás. Voy a ir con arma en mano porque en total van a venir a atacarme igual. Dos. Y tres. Vale, ya le dice que tengo que destrozar los carteles de María. ¿No? ¿No se destruye eso? Vale, vamos a tirarle un monotov. Con esos carteles los que hay que destruir, ¿no? Oye. Ah, es que hay que pintarlos. Es que hay que pintarlos, claro. Es que hay que pintarlos. Es que, claro. Yo había entendido que había que pintarlos. Pero como he leído de destrozar los carteles... Pues he dicho, pues no. Pues... Pues vamos a disparar. Pero no, no. Hay que pintarlos. Vamos por arriba. Vamos por arriba y vamos a ver si localizamos los seis. Aquí hay uno. Bueno. Hay que pintarlos. Vale. Son seis. Son seis y supongo que los encontraré por aquí, por la zona. Mira, ya hay otro. Para llegar allí tengo que subir a lo alto de la iglesia. Vamos por allá. Bueno, mira, por aquí. Hay unas escaleras. Pues más fácil. Bastante más fácil. Mira, hay otro ahí enfrente que estoy viéndolo ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Mira, allí estoy viendo otro. ¿Aquí qué hay? Aquí hay algo de... Hay algo de libertad, ya que estoy. Lo cojo. Trae equipo. A ver, sí. Aquí. Píllalo. Abrigo de gorrón. Abrigo de gorrón. Muy bien, abrigo de gorrón. ¿Me mato? Uf. Nos pegamos una buena hostia, pero no, no me mato. Por suerte. ¿Subes aquí? No, no subes aquí. No, está demasiado alto. Está demasiado alto. Por aquí atrás igual. Por aquí atrás igual. Mira, aquí hay otro cartel. Lo pintamos. Ahora sí. Hay más de seis, eh. Hay bastante más de seis. Bicho, todo va muy bien hasta ahora. Qué lindo logo, eh. Gracias. Solo no te salgas del margen, ¿ok? Entendido, bicho. Solo... Relaja las muñecas, ¿eh? Con trazos suaves. Ya sé. Que sí, que sí, bicho. Te amo. Vale, mira, ahí estoy viendo otro. Vamos a cuatro. Buena hostia. Buena hostia, pero sin matarse. Eso es lo importante. Están ahí enfrente. ¿Cómo llegamos? Tío, sube, joder. Tío. ¿Por qué hay veces que salta y no se engancha, tío? No lo entiendo. Eh... Hay que llegar ahí enfrente. Vale, desde aquí, desde aquí no voy a llegar. ¿Cómo subo yo a este edificio? ¿Dónde hay subida para este edificio? Tío. Mmm... No veo nada para enganchar. Ni para subir. Esto es una tirolina. Parece ser una tirolina. Oye, ¿por qué vienen? ¿Por qué vienen a por mí? Voy sin armas. Voy... Voy sin nada. ¿Qué han visto? ¿Qué han visto en mí? Para atacarme. Joder. Si hay para enganchar aquí, tío. No hay para enganchar ahí. ¡Ah! ¿Por qué saca el frenco tirador? ¿Qué hace? Yo no he sacado el frenco tirador, eh. Yo no he hecho nada. Yo voy a asignarme en mano. ¿Qué haces? Me guarda el arma. Bueno, sí, sí. Vosotros tirad granadas. Haced lo que os de la gana. Yo voy a lo mío. Sí, sí. Yo vuelvo a mi graffiti tranquilamente. Y... Que por cierto... Aquí. Estaba buscando el cartel de mierda. Vale. Rajeamos este y nos queda uno. Nos queda uno... Mira, ahí. Ahí de hecho hay dos. No me mato, ¿no? No, no me mato. Vale, este de aquí... ¿Cómo llego? ¿Puedo llegar? A este es que no voy a llegar ni de coña, ¿no? No parece. Pero el que es lo alto del edificio, sí. Me he quedado encontrar la forma de subir. Una vez encontremos la forma de subir, lo tenemos hecho. ¿Eh? Orden de expulsión de Parias, número 73. Sí, sí. Expulsar, expulsar Parias. Que ya veremos... Ya veremos cómo acaba esto, eh. Ahí hay para enganchar... Un anuncio del presidente Castillo. A ver, presidente Castillo, ¿qué tienes que contarnos? Únanse a los hombres y mujeres que defienden nuestro paraíso. Qué pesado con el paraíso este señor, eh. El paraíso de... De las matanzas. De la esclavitud. Ese paraíso, ¿no? Espérate que subí al alto de la grúa. No había un cartel más fácil de acceder, tío. Sí, sí, vuelvo a tu graffiti, pero... ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Mira que estaba dándole hacia atrás para no pasarme con el paracaídas. Eres gilipollas. Eres gilipollas. No, no, no. En serio. Eres gilipollas, Dani. Eres gilipollas. Me lo quiero. Venga, tío. Venga, ya está. Ya está, tío. Ya está, ya está. Fuera. Fuera, tío. Uf. Madre mía, de verdad. Qué inutilidad, de verdad, eh. He sacado el paracaídas. Le está dando para atrás, tío. Para no seguir avanzando. Y nada. Ya he seguido, he seguido. ¿El siguiente paso? Todo listo. Mira. María ya va en camino. Irá a revelar una pancarta en la televisión del vivo. Y te encargas. Has de cambiarla por nuestra pancarta. Ah, ¿en serio? Está en alto, pero puede subir. ¿No es cierto? ¿Crees que a Clara le gustará? Sí. ¡Arriba, equipo! Voy enseguida. Arriba, equipo. Ah, que ahora tengo que volver a subir a la grúa. Ahora tengo que volver a subir a la grúa y subir aquí tres horas las escaleras. Vale. Vale, 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 vale. No pasa nada. Venga, subimos las escaleras. Tube, anda. Tube, anda. Está atacándome aquí todo el mundo, tío. Está atacándome todo el mundo. Me dejáis en paz, por favor. Me dejáis en paz, tío. No estoy haciendo nada. Estoy subiendo en la grúa, tío. Estoy subiendo en la grúa. Me dejáis en paz, por favor. Qué pesadilla, qué pesadilla. Lo peor es que desde aquí no puedo disparar. Desde aquí no puedo disparar. Podemos llegar a una zona amplia. En la que... Sí, vale. Gracias. Gracias. Puedes sacar el pirotecneo y me voy a tirar abajo ese helicóptero, pero vamos. No dura ni un segundo más ese helicóptero. Ni un segundo más ese helicóptero. Pirotecneo. El helicóptero no dura ni un segundo más. Por favor, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. ¡Por favor! La ciruvio... Tú me disparo ahora. Uf. ridoteco. Y que host, que door Нет, el hospital no darnos dans un ciclo. ¡Suscríbete al canal!